un nuevo estudio en lo que se llama teología vamos a comenzar soteriología soteriología en el bosquejo página 29 29 número romano 9 y x 9 estamos en página 29 soteriología ahora soteriología es una palabra que usa la erudición moderna para referirse a lo que se llama salvación entonces por qué no dicen salvación bueno si no dicen soteriología no pueden cobrar mucho dinero por la educación en el seminario entonces para poder cobrar mucho dinero tienen que inventar palabras grandes verdad y lujosas y pocos intendibles verdad para poder cobrar al pobre estudiante mucho dinero entonces soteriología nada más de la salvación de uno y y proviene de una palabra griega sotería ok y quiere decir salvación ahora hay cuatro teorías en cuanto a soteriología en cuanto a la salvación hay cuatro teorías en cuanto a la salvación número uno número uno hay lo que se llama auto soterismo auto soterismo auto salvación es cuando un hombre se puede salvar a sí mismo por su propio poder y sabiduría por medio de obras ritualistas o preceptos éticos un hombre puede salvarse a sí mismo por su propio poder y sabiduría por medio de obras ritualistas o preceptos éticos eso es como el el la senda de ocho pasos de los budistas se llama la senda de ocho pasos entonces en el budismo ellos enseñan que una persona puede lograr unirvana nirvana y tienen que nada más tomar ocho pasos para poder realizar nirvana nirvana es para ellos la gloria pero quiere decir la palabra nirvana quiere decir una traducción directa quiere decir nada entonces toman ocho pasos para lograr nada ok y hay mucho muchas religiones muchas muchas filosofías muchas dogmas muchos ritos que enseñan el auto soterismo que el hombre salva a sí mismo ok segunda teoría de la soteriología soteriología se llama sacramentalismo sacramentalismo ok sacramentalismo es la creencia de que un hombre se salva indirectamente por medio de una iglesia u otra organización u otra organización el hombre se salva indirectamente por medio de una iglesia u otra organización eso se llama sacramentalismo ok ok esa es la iglesia católica ok uno se salva por medio de del papa y los santos y los critos de la iglesia ok pero nosotros los cristianos los creyentes de la biblia nosotros no creemos que ninguna iglesia puede es capaz de salvar a la persona ni esta iglesia aquí bautista esta iglesia no puede salvar a la persona ok entonces estamos en contra de auto soterismo por supuesto nadie puede salvarse a sí mismo estamos en contra de sacramentalismo sacramentalismo porque por ninguna iglesia se puede salvar uno número tres la tercera teoría de soteriología de salvación se llama universalismo universalismo es la enseñanza que todos los hombres serán con el tiempo salvos sin importar su fe sus obras o sus creencias todos los hombres serán con el tiempo salvos sin importar su fe sus obras o sus creencias todo el mundo será salvos se llama universalismo una de las muy famosas iglesias que enseñan esta doctrina de universalismo se llama la iglesia unificadora unificadora que esta en Corea y el fundador de esta iglesia se llama es un y un muy muy y los adivantes a esta iglesia se llaman munis munis e y se encuentran los murios en los aeropuertos ellos tienen los tambores están ahí pidiendo dinero y tienen sus togas y se visten muy muy raras ok se llaman munis y ese es de Corea la iglesia unificadora ok y esa iglesia enseña lo que se llama universalismo que todo el mundo será salvo no importa tu fe no importa tu iglesia no importa tu religión no importa tus obras sean malas o buenas eh tu seras salvo a fin de cuentas ok universalismo y la cuarta y última teoría de la salvación se llama evangelicalismo evangelicalismo por supuesto tiene que ver con el evangelio un hombre es salvo por la gracia de dios solamente un hombre es salvo por la gracia de dios solamente sin obras por la fe en la obra completa de cristo en la cruz eso es el evangelio entonces nosotros nosotros en general somos evangélicos evangélicos ok ahora hay un movimiento especialmente en américa latina que se llama el movimiento evangélico y no participamos en eso entonces cuando yo digo evangélico cuando me refiero como evangélico lo uso de ese termino de una manera muy general es porque creemos en el evangelio ok para estar claro en esto nosotros no somos evangélicos ok como el movimiento en américa latina los evangélicos no somos fundamentalistas ok porque hay un movimiento en los Estados Unidos que se llama el fundamentalismo ok ahora ni somos protestantes pero esos tres términos se puede aplicar a nosotros de una manera muy amplia muy general si yo soy protestante porque yo protesto en contra de la iglesia católica si yo soy evangélico porque predico el evangelio y si soy fundamentalista porque creo en el fundamento de la fe ok pero no participo en ninguno de esos tres movimientos no participo yo porque cada movimiento tiene sus defectos entonces que soy yo yo soy un creyente de la biblia un creyente de la biblia nada más y me identifico así eh eh un eh un pastor recientemente en américa latina vino a mi diciendo yo quiero poner mi iglesia bajo tu autoridad que dije yo no tu pastor estas bajo en la autoridad la autoridad del señor jesucristo mas nadie la iglesia también tiene que dar cuenta a una sola persona el señor jesucristo ninguna iglesia en este mundo tiene que dar cuenta a mí menos esta iglesia aquí esta iglesia local pero aparte de esa iglesia local no hay ninguna otra iglesia ok posiblemente las iglesias hay dos iglesias en Cuba que también que tienen que dar cuenta a mí no déjenme decir eso muy claro hay una sola iglesia en Cuba que tiene que está bajo mi autoridad y es porque ellos me eligieron como el pastor asociado de esa iglesia y hasta la fecha no han rechazado ese llamamiento entonces supuestamente yo todavía soy el pastor asociado de esa iglesia en Cuba ok pero aparte de eso no hay ninguna iglesia en América Latina que rinde culto a mí ok que tiene que dar cuenta a mí nada la congregación solamente a jesucristo entonces somos creyentes de la biblia nada más ahora como apropiar la salvación letra B página 29 letra B apropiar la apropiación de esta salvación ok entonces hay un prerequisito prerequisito para poder adquirir la salvación y ese prerequisito requisito se llama arrepentimiento ok ahora que es arrepentimiento mira mantén tu dedo ahí Mateo y mira Génesis que es arrepentimiento Génesis 6 6 6 ahora la definición bíblica de arrepentimiento ok es un asunto del corazón 6 6 de Génesis y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra aquí está Dios arrepintiéndose ok como Dios va a arrepentir es un pecador Dios para arrepentirse no pero no es pecador Dios pero se arrepintió y mira como dice aquí y pesole en su corazón entonces Dios cambió su corazón ok entonces el prerequisito de la salvación es que el corazón de uno cambia se transforma ok mira Mateo 9 es un cambio del corazón de uno un cambio de su corazón Mateo 9 9 9 13 andar antes aprender que cosa es misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar los justos sino los pecadores a arrepentimiento ok entonces los pecadores tienen que arrepentirse primero que nada entonces hay un movimiento en los Estados Unidos entre los bautistas independientes diciendo que el arrepentimiento no es un prerequisito de la salvación yo estoy en contra de eso completamente ok hasta del himno el himnario ok hay un himno aquí yo creo que no se encuentra en español pero se llama the old account was settled la cuenta vieja es ya arreglada la cuenta vieja es ya arreglada en inglés se llama the old account was settled no esta en este pero es un himno muy famoso eh 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 y hay un hay una estrofa que dice eh oh sinners seek the lord repent of all your sins pecador busca al señor arrepiéntese de tus pecados así lo dice ok y en el nuevo himnario los nuevos himnarios no este himnario aquí que usamos en esta iglesia pero otro himno muy famoso himnario muy famoso quitaron la palabra arrepiéntese de tus de sus pecados y pusieron eh ser limpio de tus pecados ok entonces quitando la enseñanza de arrepentimiento en el himno y eso es malo estamos en contra de eso el prerequisito de la salvación y ese arrepentimiento mira mateo 21 mateo 21 21 21 29 21 29 y respondiendo él dijo no quiero más después arrepentido fue entonces que pasó cambió cambió su corazón el padre le había enviado a hacer algo ok dijo no pero se arrepintió se arrepintió de su pecado actos 17 esto es el prerequisito el prerequisito de la salvación actos 17 17 17 30 y disimulaba Dios los tiempos de aquella ignorancia mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan cuáles hombres cuáles hombres todos todos como ellos pueden negar el arrepentimiento estos son fundamentalistas que lo niegan es por eso que yo no soy ahora mi primer grupo que me me junté a ellos los bautistas independientes aquí en este país me han rechazado a mí porque yo voy en contra de lo que ellos enseñan ahora están enseñando blasfemias blasfemias a mi parecer ok mira actos 20 una página adelante actos 20 actos 20 yo soy bautista con b minúscula bautista en general ok 20 21 y lo que están haciendo ahora los bautistas en este país es un desastre un desastre no quiero asociarme con ellos actos 20 21 testificando a los judíos y puedes decirlo a los bautistas que yo le dije así ok puede decirlo así testificando a los judíos y también a los griegos que el arrepentimiento hacia dios y la fe hacia nuestro señor jesucristo como lo van a negar a arrepentimiento como lo van a negar eso es imposible es una enseñanza bíblica a través de toda la biblia mira 26 20 de actos 26 20 es un cambio en el corazón que hace uno 20 20 26 20 antes primeramente a los de damasco y en jerusalén y por toda la tierra de judea y a los gentiles anunciaba que se arrepintiesen y se convirtiesen a dios haciendo obras dignas de arrepentimiento que viene primero que es el prerequisito el arrepentimiento amén ahora eso es el prerequisito ahora el plan número 2 el plan el plan de la salvación esto se llama la senda romana mira por favor romanos 4 romanos 4 versículo 5 primero que nada el plan no incluye obras no incluye obras ok esto es letra B número 2 el plan letra A no por obras romanos 4 5 mas el que no obra sino cree en aquel que justifica el impío su fe le es contada por justicia sin obras verdad Efesios 2 9 Efesios 2 9 Efesios 2 9 dice no por obras para que nadie se gloríe no por obras segunda de Timoteo 1 no por obras segunda de Timoteo 1 versículo 9 el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación no según nuestras obras mas según su propio propósito y gracia la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos entonces es el propósito de Dios salvarnos sin obras cuando antes de la fundación del mundo el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo y decidió en aquel momento antes de que que Dios creara el hombre antes de que creara el universo Dios decidió que por su Cordero inmolado el Señor Jesucristo todo el mundo se salvara sin obras sin obras ok eso es el plan de Dios mira Tito 3 5 sin obras Tito 3 5 no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo ok no por obras ok no solamente sin obras sino también es un don gratuito 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 mira Romanos 5 Romanos 5 Romanos 5 versículo 15 5 15 mas no como el delito así también fue el don gratuito porque si por el delito de uno murieron muchos muchos más mucho más mucho más mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia que es de un solo hombre Jesucristo abundó para muchos ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó así también el don porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación mas el don que gratuito es de muchos delitos para justificación porque si por el delito de uno reino la muerte por causa de uno mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno solo Jesucristo así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida mira capítulo 6 versículo 23 6 23 porque el salario del pecado es la muerte mas el don que gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro ok y por supuesto sabemos que en Efesios 2 8 dice por gracias soy salvos por medio de que la fe ok entonces es por un don gratuito la salvación número 3 el procedimiento el procedimiento entonces tenemos el prerequisito que es el arrepentimiento tenemos el plan sin obras y ahora el procedimiento que es la fe la fe mira Lucas 8 ahora fe cuando se hace un verbo quiere decir en español creer creer entonces fe es un sustantivo fe es un sustantivo cuando se convierte la palabra fe en un verbo quiere decir creer creer es fe en acción Lucas 8 versículo 12 8 12 dice y los de junto al camino estos son los que oyen y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón porque no se salven creyendo entonces el el trabajo del diablo su motivo es impedir que las personas no crees en el Señor Jesucristo que no pongan su fe en el Señor Jesucristo mira por favor 1 Corintios 1 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 2 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 Corintios 1 5 Corintios 1 5 Corintios 1 Corintios 1 5 Corintios 1 Corintios 1 Ok, en Romanos 1, Romanos 1, unas páginas atrás, Romanos 1, versículo 16. Ahora, este versículo fue cambiado en muchos nuevos, muchas nuevas Biblias. Romanos 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Si tienes una Biblia que no dice ahí de Cristo, tienes la Biblia incorrecta. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que, ¿qué? Que cree al judío primeramente y también al griego. Ok, y actos 16, actos 16. La versión antigua de la palabra de Dios dice, en el 1865, de Cristo en Romanos 1, 16. Entonces, ¿por qué la quitaron? No tiene sentido. Actos 16, 30. 16, 30. Y sacándolos fuera, les dijo, señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, muy importante versículo, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Unos años anterior a este evento aquí con Pablo, en la cárcel en Filipi, ok. Pedro había también predicado y respondido a una pregunta, ¿qué haremos nosotros para ser salvo? Y respondió Pedro, sed bautizados. Ok. Pero Pablo no responde así. Él dice, creen en el Señor Jesucristo. Entonces, ya se hizo un cambio en el procedimiento de la salvación. Ok. Anteriormente, con Pedro los apóstoles, era por el bautismo. El bautismo de Juan Bautista. Ya el bautismo no puede salvar a ninguna persona. Ya es por creer el Evangelio nada más. Nada más. Entonces, el nuevo procedimiento es la fe. Por medio de la fe. Dice Efesios 2, 8. Ahora, número 4, el propósito. ¿Cuál es el propósito de la salvación? El propósito de la salvación es la gracia. Miren, Romanos 4. Romanos 4. Este es un buen bosquejo para los pregadores. Tenemos el prerequisito. Tenemos el plan. Tenemos el procedimiento. Ahora tenemos el propósito, que es la gracia. Romanos 4, 16. 4, 16. Por tanto, es por la fe. Para que sea por gracia. A fin de que la promesa se firme a toda la simiente. Es saber no solamente al que es de la ley. Mas también al que es de la fe de Abraham. El cual es el padre de todos. Ok. El propósito es la gracia. Mira, 2 Timoteo 1. 2 Timoteo 1. 1. ¿Cómo conseguir la gracia? Ahora, la gracia de Dios opera en todas dispensaciones. No solamente la dispensación actual. La gracia. ¿Qué dice la Biblia? No halló gracia en los ojos de Jehová. Entonces, él no vivía en la época de la iglesia como nosotros. Ok. La gracia de Dios opera en todas edades. Entonces, la pregunta, el asunto es, ¿cómo adquirir la gracia de Dios? Ok. Y para nosotros la gracia se adquiere, es decir, se logra por medio de la fe. El procedimiento de la fe, el propósito es conseguir la gracia. Ok. Según el de Timoteo 1.9. 1.9. El cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Ahora se logra por medio de la fe. El propósito, la gracia de Dios. El procedimiento, la fe. Ok. La manera, el modo de adquirir la gracia es por la fe. Ahora, número cinco, la presentación. La presentación. Ahora, ¿cómo presenta, cómo se presenta la salvación al hombre? ¿Cómo el hombre puede realizar o ver la salvación? Número uno, por mirar. Isaías 45. Isaías 45. Mirando la salvación. Isaías 45. El hombre tiene ojos para ver. Que Dios abriera los ojos de todos los hombres. Amén. Isaías 45. 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios salva al hombre que le mira a él. Yo me acuerdo de un pasaje, Job 42, donde Job dice, ahora mi ojo mira a ti. Mi ojo ve a ti, Dios. Entonces, Job le tenía que abrir los ojos para mirar a Dios. Amén. Número dos, acudiéndose a Dios. Número uno, mirar a Dios. Número dos, acudirse a Dios. Uno. Venir a Dios. Mira Mateo 11. Mateo 11. Acercarse a Dios. Mateo 11. 11.28. Venir a mí, dice Cristo. Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y muy de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dice Cristo? Venid, venid a mí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede una persona venir a Cristo, acudirse a Cristo? En oración, ¿no? ¿Ok? Número tres, recibir. Recibir la salvación. ¿Ok? Estas son figuras bíblicas de cómo adquirir la salvación. ¿Ok? Figuras bíblicas. Juan 1. La Biblia siempre cubre todas las bases, ¿no? ¿Ok? No hay confusión en la Biblia. Si no entiendes cómo mirar a Dios, puedes venir a Dios. Si no puedes, no entiendes cómo venir a Dios, tú puedes recibir a Dios. ¿Ok? Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, Dios es poder de ser hechos hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre. Recibir. Recibir. ¿Y qué es recibir? Es creer. Es leer. Es poner fe. Mirar de Dios es poner fe. Venir a Dios es poner fe. Recibir a Dios es... Recibir a Cristo es poner fe en Cristo. Juan 6. Comer. Son figuras bíblicas. Juan 6. 51. Yo soy la misa. No. Dice Cristo, yo soy el pan. ¿Ok? Pero los coras dicen que esto es la misa. ¿Ok? Eso es mentira. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo si alguno comiere de este pan y vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Comer. Comer. ¿Ok? Mirar. Venir. Recibir. Comer. Ahora, esta comida aquí es la palabra de Dios. Mira el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, Espíritu son y vida son. ¿Ok? Entonces, número uno, mirar. Venir. Dos. Recibir. Tres. Comer. Cuatro. Ahora, beber. Mira Juan 7. La mayoría de estas figuras bíblicas están en el libro de Juan. Siete. Juan 7. Treinta y siete. En el postre día, día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba. Oh, Cristo era un pregador de la calle, ¿no? Se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ok? Entonces, uno puede recibir a Cristo por beber, creer en Cristo por beber, beber el agua viva que Él ofrece. Versículo 38. El que cree en mí, ¿nota? Esto es otra figura bíblica que habla de creer en Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Amén. Número seis. Esperar. Mira Efesios 1. Esperar. Figuras bíblicas son estas todas. Efesios. En la Biblia ocurre toda la base. No hay confusión en la Biblia. Si uno no entiende esto, entiende lo otro. Si no entiende lo otro, entiende aquello. ¿Ok? Cada persona tendrá su punto de identificación con el Evangelio. ¿Ok? Esperando. Efesios 1.13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, esperar, esperar es confiar, confiar es creer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo esto bajo presentación número siete. Tomar. Tomar. Mira Apocalipsis. Revelación 22. Revelación 22. Revelación 22. Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que hoy le diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida de balde, de balde, gratuitamente. ¿Ok? Y ahora la última cosa, la última figura bíblica de cómo recibir la salvación, cómo el Evangelio se presenta, cómo Cristo se presenta al pecador, es trabar, o agarrar, mira Hebreos 6, Hebreos 6, Agarrar la salvación, Hebreos 6, Hebreos 6, 18, trabar la salvación, 6, 18 de Hebreos, para que por dos cosas inmutables, en las cuales era imposible que Dios mintiese, tuviéramos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado a trabarnos, trabarnos, de la esperanza propuesta, agarrar la salvación. Entonces, estoy seguro, mira, no es tan complicado, estoy seguro que si un hombre o una mujer que está sufriendo, un hombre o una mujer que está buscando, realmente con su corazón, buscando a Dios, si esa persona traba, o toma, o espera, o bebe, o come, o recibe, o viene, o mira a Dios, el Señor le va a tener misericordia, le va a entregar la salvación, siempre que es por medio de Jesucristo. Ahora, la última cosa, la persona de la salvación, o disculpa, la sexta cosa, la sexta cosa, número 6, la persona de la salvación, ¿quién es? Jesús. ¿No es María? No. Actos 4. Actos 4. Según lo que me están diciendo en estos días, en Paraguay, otro lado de América Latina, es María las personas de la salvación. Pero vamos a decir, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. 4.12 de Actos. En el versículo 10 tenemos al Señor Jesucristo. Sea notorio, 4.10. Sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, el cual vosotros crucificasteis, el que Dios resucitó de los muertos, aún por él, éste está en vuestra presencia sano. Versículo 12. En ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que no sea necesario ser salvos. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y Él solamente. Amén. No es María. No es María. Avísete, por favor, avísete a todos tus amigos católicos, que no es por medio de María, que uno puede salvarse. Romanos 10.19. Que si confesares con tu boca al cura. ¿No? A Jesús. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La persona de la salvación es el Señor Jesucristo. Mira, segunda de Timoteo 3. Bueno, estamos en actos, mira 16. Mira, acto 16. Actos 16. Ya vimos este versículo. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu raza. No en Buda, no en Mahoma, no en Zorastre. ¿Ok? En el Señor Jesucristo. Mira Juan 3. Juan 3. La persona es Cristo Jesús. La salvación se encuentra en una persona, no en una cosa, no en una iglesia, no en una religión, en una persona. El Señor Jesucristo. Juan 3.16. Dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El único, unigénito Hijo de Dios. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, por favor, Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. 3.15. Segunda de Timoteo 3.15. Y que desde la niñez, dice Pablo a Timoteo, Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, mas nadie. Ahora, ¿Cómo apropiar la salvación? Página 30. Número 7. La proposición. La proposición. ¿Qué ha propuesto Dios para que te salves? Para que te conviertes al Señor. Número 7. El Evangelio. El Evangelio. ¿Ok? Nosotros predicamos el Evangelio. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Versículo 1. Ahora, la definición bíblica del Evangelio es lo siguiente. 1 Corintios 15. Versículo 1. Pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, por el Evangelio. Si retenéis en la memoria lo que he os predicado, si no es que habéis creído en vano, porque primeramente os he enseñando lo que asimismo yo recibí, es a saber que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercero día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, y después por los doce. Ahora, número 1. ¿Qué? Cristo fue muerto. Dos, por nuestros pecados. Tres, y fue sepultado. Cuatro, resucitó al tercero día. Cuatro partes del Evangelio, y tres son negativos. ¿Ok? Fue muerto. Negativo. Por nuestros pecados. Negativo. Y fue sepultado. Negativo. Y resucitó. Positivo. Tiene que tener lo negativo primero, y lo positivo después. ¿Ok? Mira, Romanos 1. Ya vimos ese versículo, pero nota ahí, Romanos 1. En cuanto a la proposición del Evangelio, Romanos 1 dice, Pablo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, más es el poder de Dios para salvación a todos que creen. ¿Ok? Entonces, creer y no se avergüenza la persona del Evangelio puede ser salvo. Mira, Juan 8. Juan 8. Juan 8.24. Juan 8.24 dice, Por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creeréis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. ¿Ok? Entonces, sin creer en Cristo, el Evangelio de su muerte y resurrección no puede ser salvo. Mira, Juan 20. Juan 20. El Evangelio, ¿qué es la muerte de Cristo? Juan 20. La resurrección de Jesucristo. Su sangre. Juan 20.31. Estas, pero, están escritas para que, ¿qué? Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. ¿Ok? Y otro, 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 último versículo en cuanto a la salvación, como apropiarse uno de la salvación, Gálatas 1. Gálatas 1. Gálatas 1. Versículo 8. Mas si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare, otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. Ahora, esto es lo que nos separa de las otras religiones cristianas. ¿Ok? Muy importante. Porque, van a decir, ¿y por qué no podemos tener comunión con otros hermanos de otras religiones? Bueno, depende. Porque, si hay añadidura, si hay mezcla, en el puro evangelio de Jesucristo, no hay base de comunión entre nosotros y ellos. Entonces, tienes que hacerte la pregunta, ¿es la persona creyendo en el evangelio puro, o tiene un evangelio mixto? ¿Ok? Es muy importante la pregunta, ¿verdad? Porque el Papa dirá, yo creo en el evangelio, dirá eso, pero han mezclado el evangelio con los sacramentos, con el rosario, con las buenas obras, con juntarse uno a la iglesia. Todas estas cosas, se añaden al evangelio, para hacer al evangelio corrupto. Entonces, es otro evangelio que están predicando. Y no podemos tener comunión, con otro evangelio. Como dice aquí Pablo. Si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, del que os hemos anunciado, sea que, maldito. No lo dije yo, lo dice Pablo. ¿Ok? Sea maldito. Y no lo maldico yo, Dios lo ha maldicido. Lo ha maldicho. Maldicho o maldicido. Maldicido. ¿Ok? Galatas 1.8. Ahora, letra 6, el fundamento, de nuestra salvación. El fundamento. Mira, 1 Corintios. 1 Corintios. 1 Corintios 3. 3.11. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es el fundamento de la salvación. ¿Ok? Y por medio de él, tenemos unión con Cristo. El creyente, tiene unión con Cristo. es el fundamento de nuestra fe es decir que la cosa más importante en el mundo es tu relación personal con Jesucristo mira 2 Corintios 5 2 Corintios 5 de manera que si alguno es en Cristo nueva criatura es lo viejo se pasó ya y aquí todo es hecho nuevo ahora muy importante estas palabras dos palabras en Cristo porque si no eres y no estás dos cosas eres y estás en Cristo tu eres perdido ok ahora nota otros versículos que tienen que ver con esta unión que tenemos con Cristo ok estos otros versículos dicen que nosotros somos en Cristo ya vimos Romanos 6 3 o 2 Corintios 5 17 ahora nota ahí Romanos 6 3 dice en Cristo Romanos 6 3 Galatas 3 Galatas 3 Galatas 3 27 que somos en Cristo dicen estos versículos somos en Cristo Galatas 3 27 1 Corintios 15 22 mira ese versículo 1 Corintios 15 22 toma 1 Corintios 15 junto con 1 Corintios 1 el mismo libro pero capítulo 1 y capítulo 15 y mira versículo 22 de 15 versículo 22 de capítulo 15 porque a la manera que todos en Adán mueren así también todos en Cristo serán vivificados entonces en Cristo seremos vivificados ahora 1 Corintios 1 30 1 30 de él empecéis vosotros en Cristo Jesús el cual es hecho para nosotros de Dios sabiduría y justicia y santificación y redención como en Cristo Jesús entonces nuestra resurrección nuestra justicia nuestra santificación nuestra redención es en Cristo en Cristo ahora no solamente somos en Cristo sino que Cristo es en nosotros ok esto se llama unión esto se llama una relación personal que yo soy en él y él en mí Romanos 8 Romanos 8 Romanos 8 9 mas vosotros no sois según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él nota que somos en Cristo y él es en nosotros versículo 10 en pero si Cristo es en vosotros yo creo que todo lo voy a ver en estos versículos las nuevas versiones dicen está pero no es correcta es ser en Cristo es mi esencia entiende eso yo tengo nuestra esencia un nuestro ser con Cristo él es en mí pero si Cristo es en vosotros el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia Cristo es en mí amén nota otro versículo que indican que enseñen que se señalan de que Cristo es en nosotros Efesios 3 17 Efesios 3 17 Galatas 2 20 versículo muy famoso estoy crucificado con Cristo mas ya vivo no ya yo sino que Cristo vive en mí amén Galatas 2 20 Colosenses 1 27 1 27 que dice Colosenses 1 27 dispensación dispensación de que de la iglesia ok esperanza entre los gentiles Cristo en vosotros Cristo es en mí es en mí y nota otro versículo más 2 Corintios 13 5 13 5 ahora somos identificados con Cristo letra C estamos en página 30 el fundamento de nuestra salvación es el Señor Jesucristo y nosotros nos identificamos con Cristo por 7 cosas número 1 y nota el versículo no vamos a ver todos estos versículos número 1 somos crucificados con Cristo ya vimos ese versículo Galatas 2 20 número 2 somos muertos con Cristo crucificados y muertos con Cristo Colosenses 2 20 sepultados con Cristo número 3 sepultados con Cristo Romanos 6 4 ahora como se llama esas tres cosas miren número 4 vivicado con Cristo Efesios 2 5 que cosa hacemos nosotros los bautistas para identificarnos con esas cuatro cosas crucificado muertos sepultados vivificados número 5 resucitados con Cristo Colosenses 3 1 que dice hermano el bautismo pero es una figura de estas cosas espirituales que nos sucede al momento de convertirnos en Cristo entonces el procedimiento de la salvación no es el agua del bautismo nada nunca el procedimiento de la salvación es la fe y el bautismo para nosotros los cristianos en la época de la iglesia es nada más una figura de estas cinco cosas para identificarnos con Cristo número 6 vivo con Cristo Colosenses 3 3 vivo con Cristo son siete puntos de identificación con Cristo número uno crucificado dos muertos tres sepultados cuatro vivificados cinco resucitados seis vivo y séptimo número siete sentado con Cristo en los cielos Efesios 2 6 sentado con Cristo Efesios 2 6 y nosotros tenemos la justicia del Señor Jesucristo mira Romanos 4 Romanos 4 Él nos dio su justicia Romanos 4 Romanos 4 versículo 5 más él más al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin las obras Romanos 4 5 ahora en cuanto a la justicia miren también en el siglo 22 Romanos 4 22 y por tanto le fue imputado a justicia y no está escrito esto solamente por causa de él que le haya haya sido así contado ok contado que la justicia en el siglo 24 sino también por nosotros a quienes será así contado la justicia a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro ok la justicia nos es contada ok ahora en cuanto a la justicia nota otros versículos Romanos 5 17 Romanos 5 17 Filipenses 3 9 Filipenses 3 9 1 Corintios 1 1 Corintios 1 1 Corintios 1 30 1 Corintios 1 y el último versículo 2 Corintios 5 21 eso es eso se llama la unión que tenemos con Cristo ok somos en él él es en nosotros nos identificamos con Cristo y tenemos la justicia de Jesucristo vamos a terminar ahí hay preguntas sobre soteriología salvación hay preguntas que nos la justicia la justicia